Diez huevitos duermen Son los diez de una vez Cuenten mientras duermen Yo los contaré Tenemos uno y dos, tres y cuatro, cinco y seis Aún hay más, siete y ocho, nueve y con El último hacen diez Diez huevos se abren Son los diez de una vez Cuenten mientras abren Yo los contaré Tenemos uno y dos, tres y cuatro, cinco y seis Aún hay más, siete y ocho, nueve y con El último hacen diez Diez dinosaurios postezar Son los diez de una vez Cuenten mientras estirán Yo los contaré Tenemos uno y dos, tres y cuatro, cinco y seis Aún hay más, siete y ocho, nueve y con El último hacen diez Diez dinosaurios marchan Son los diez de una vez Cuenten mientras juegan Yo los contaré Tenemos uno y dos, tres y cuatro, cinco y seis Aún hay más, siete y ocho, nueve y con El último hacen diez El último hacen diez Diez dinosaurios rugen Son los diez de una vez Cuenten mientras ruge Cuenten mientras ruge Yo los contaré Cuenten mientras ruge Yo los contaré Cuenten mientras ruge Yo los contaré Tenemos uno y dos, tres y cuatro, cinco y seis Aún hay más, siete y ocho, nueve y con Y el último hace en diez Gracias por ver el video